No aparece ninguna competencia exclusiva del gobierno central, que es lo correcto, no del Estado central, porque no existe Estado central, sino gobierno central dentro de un mismo Estado. No existe competencia exclusiva en materia de uso de suelo. En el artículo 264, en el numeral 1, como competencia exclusiva, está la planificación local por parte de los municipios articulada a la planificación nacional. Pero la planificación nacional no puede referirse al uso de suelo, puede referirse, sí, al ordenamiento territorial en su conjunto. Y el numeral 2 del artículo 264 dice que es competencia exclusiva de un municipio ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. ¿En qué casos, señores legisladores, existe concurrencia de competencias? El artículo 265 de la Constitución trae el ejemplo más claro, los registros de la propiedad. Este artículo dice que la competencia se la ejerce concurrentemente entre el gobierno nacional y la municipalidad. No hay cómo perderse, porque la Constitución establece que existe gestión concurrente dentro de esa competencia exclusiva. Pero si la Constitución no establece claramente en qué caso hay concurrencia, no se pueden inventar concurrencias. En el proyecto de ley, para ser claro y específico, existen normas sobre edificaciones en zonas urbanas, existen normas sobre parcelaciones, sobre divisiones, sobre urbanizaciones. Esos son temas únicas y exclusivamente municipales, tienen que ver con el uso de suelo. El asambleísta Cucalón hace pocos minutos, que domina esta materia, me parece que es la autoridad número uno en el país, me decía, en ordenamiento territorial, claro que hay diferencia, porque no puede el gobierno construir una carretera por arriba para que el municipio la haga por abajo. No, allí existe indudablemente, por las circunstancias, la necesidad de una coordinación. Pero en materia de uso de suelo urbano, uso de suelo inclusivo rural dentro del cantón, esta ley viola abiertamente la distribución de competencias prevista en la Constitución. Muchas gracias. Gracias.